Mi Padre, me ama, me ama, me ama, mi Padre, me ama, su amor es para mí. Mi Padre, me ama, me ama, me ama, su amor es para mí. Él guía mi camino, nunca me abandonó. Si caigo me levanta, me abraza con su amor. Ya no me siento solo, ya no tengo temor. Yo sé que soy su hijo, yo soy hijo de Dios. Mi Padre, me ama, me ama, me ama, mi Padre, me ama. Su amor es para mí. Mi Padre, me ama, me ama, me ama. Mi Padre, me ama, me ama, me ama. Mi Padre, me ama, mi Padre, me ama. Su amor es para mí. 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 Gracias por ver el video.